Desde La Pampa, Guillermo Copo, quien es analista político de la consultora Polimetría. ¿Está conectado, Guille? ¿Qué tal, Franco? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Escuchame, ¿hay algún tipo de análisis hoy para hacer con respecto a la marcha de la Universidad Pública ayer? Sí, yo creo que la marcha de la Universidad de ayer marca un hito y un hecho más que importante en la presidencia de Javier Mirey. Me parece que es un antes y un después. Pues, claramente fue una marcha que desde el Gobierno Nacional se intentó generar un efecto mediático de que era una politización de los sectores opositores. Mientras que me parece que la marcha, en realidad, lo que deja en claro es que Javier Mirey ayer tuvo una ruptura con parte de su electorado proveniente de los sectores jóvenes de la clase media argentina. ¿Se entiende como algo grave para la estructura política, por lo que vos decís, que parte de su electorado marchó ayer? Yo creo que sí, que es para que prendan los radares, justamente porque Javier Mirey venía con una política comunicacional de enfrentamiento, donde justamente esa lógica de amigo-enemigo, muy propia también de los sectores provenientes del peronismo a lo largo de su historia, no sé, no sé, si ponemos a remitir, digamos, a lo largo de la historia argentina, podemos llevarnos desde un perono-braden hasta pueblo-oligarquía de Cristina Kirchner, y me parece que hasta el momento lo había transformado en un capital político importante a ese enfrentamiento con lo que él denomina comúnmente la casta. Pero ayer se metió justamente con uno de los temas que atraviesa la sociedad argentina, que atraviesa sobre todo a las clases medias, a las clases medias bajas, y creo que también con un votante muy propio de Javier Mirey, como son los sectores jóvenes, donde ayer en gran medida se volcaron a la calle, uno podía percibir justamente que había votantes de Javier Mirey que ayer pusieron un freno. No es aquel núcleo duro de Javier Mirey todavía el que se hizo presente en la marcha, ¿o no? Bueno, fue más el que estaba a favor de un cambio, fue más el que estaba cansado del gobierno anterior, no así el militante, pongámosle nombre, Iñaki, si se quiere. Exacto, sí, me parece que, a ver, hay por supuesto un núcleo duro, que en la política argentina los núcleos duros cada vez tienden a desaparecer, digo, ese sentido de pertenencia partidaria cada vez sabemos que es menor, pero ayer, más allá de que hay sectores que justamente ven a Javier Mirey y lo defienden a ultranza, que salieron con respuestas, por supuesto, ante la marcha, yo creo que hay un gran sector de la sociedad que tiene que ver con ese voto fluctuante que pudo haber sido un votante a lo mejor en agosto de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio y que después justamente se transformó en el ballotage en un voto de Mirey, me parece que ayer justamente puso un freno en ese aspecto. ¿Es el votante que se le suele llamar el indeciso en elecciones? Sí, totalmente, es ese votante que justamente no tiene un sentido de pertenencia ideológica o partidaria, no hay un núcleo duro y que en la sociedad argentina cada vez es mayor, y sobre todo también cuando hablamos de los sectores jóvenes. Los sectores jóvenes justamente son los menos identificados partidariamente, y creo que ayer muchos de los jóvenes que han votado a Javier Miley ven en riesgo parte de su futuro o de su actualidad con respecto a la universidad, entonces me parece que ahí está el problema que está aconteciendo a Javier Miley y creo que también tiene que ver con la falta de lectura de la política argentina a lo largo de su historia y la importancia que ha tenido el movimiento estudiantil también a lo largo de su historia. Me parece que no es un dato menor, porque yo ayer recordaba, por ejemplo, las movilizaciones del 95 a Carlos Menem cuando justamente se iba en el intento de un cancelamiento de las facultades, o a Fernando de la Rúa cuando llegaba López Murphy a la presidencia y trataba de hacer recortes en las universidades. Me parece que hay que leer al movimiento estudiantil como un bastión muy importante de la política argentina y que cada vez que se lo ha enfrentado de la manera que se lo ha enfrentado, me parece que quien le ha tratado de arrojar una piña, como se diría en la calle, salió con la mano lastimada. Guille, quiero llevarte al día lunes el discurso en cadena nacional del presidente. ¿Qué análisis se hace? ¿Qué se entiende? ¿Para dónde va lo que son las encuestas y demás con respecto al discurso este? A ver, claramente la sociedad argentina cuando eligió a Javier Milei estaba eligiendo recortes, estaba eligiendo justamente una readecuación del gasto estatal. Fíjate que hay números que son muy claros, más o menos entre el 45 y 50% de imagen positiva de la gestión de Javier Milei. Podemos encontrar en los relevamientos que existen en las encuestas, pero también podemos ver que, por ejemplo, de ese votante estábamos viendo que la sociedad pedía recortes en un 70%, pero un 90% decía que había que aumentar presupuestariamente la educación. Por eso es que, digo, lo de ayer es un hecho más que importante. Claro, perdóname, la encuesta dice que están todos de acuerdo con el recorte, pero... Un 70% de la sociedad pide recortes. Pero no debe ser en la educación. Ese 90%, de ese 70% pide recortes, pero a su vez un 90% dice pongále más plata a la educación. Entonces me parece que ahí hay un número más que importante porque significa, digamos, la educación en la Argentina es un valor primordial porque sabemos de que ha sido la posibilidad de salto social, de escala social, que tiene cualquier persona en la Argentina a lo largo de la historia, digamos, más allá de cualquier gobierno. Entonces me parece que ahí hay una cosa importante. Y volviendo justamente a las declaraciones de Milei, yo creo que también ante una posible vibración y crisis que se genera con toda la cuestión universitaria, me parece que también salió a tratar de aminorar eso y marcar la cancha con respecto al rumbo económico que está tomando la Argentina. Vos fijate que es claro que la cuestión inflacionaria es media en los primeros lugares de la preocupación de cualquiera de los argentinos. Bien, entonces la inflación viene bajando, rotundamente viene bajando, y se está empezando a ver en los estudios de opinión pública justamente una disminución en ese aspecto de la importancia que se le da a la inflación porque es como que nos empezamos a relajar y los sectores más jóvenes de la sociedad están viendo justamente que a futuro hay luz en el final del túnel, digamos. Mientras que los sectores más adultos todavía tienen una mirada negativa sobre el futuro. Yo creo que justamente Milei lo que salió a decir es que la inflación viene bajando, la situación económica del país no está bien todavía, o sea, hay una recesión que la vemos en la calle claramente. Sí, también es lógico, no iba a ser un cambio tan radical, a ver, si bien es un cambio muy grande, muy fuerte, muy pronunciado, no creo que en cuatro meses creo que va de gestión de vuelta completamente el conflicto económico que tiene el país. Por eso lo que salió a decir el día lunes es esperen un poquito más, aguanten. Bien. Claramente, o sea, los números inflacionarios le están dando positivo y se agarra de ese triunfo económico, pero el bolsillo de la gente todavía está resentido y recordemos que estamos en el medio de un proceso del aumento de tarifas que va a repercutir muy importante en el bolsillo del ciudadano. Entonces, lo que salió justamente Javier Milei a decir aguanten un poco más porque esto va a mejorar. Pero también estaba marcado sobre lo que iba a venir con respecto a la cuestión universitaria. Este aguante, este esperar, esta renovación económica, ¿tiene como fecha límite el 25 de mayo? Mirá, la política argentina cada vez es más vertiginosa. Vos fijate una cosa, Franco, cuando nosotros estamos hablando de lo del día lunes, ¿no te da la sensación que ya es totalmente viejo? Exactamente. Me acuerdo que hablábamos con vos para que salgas hoy a hacer el análisis del discurso y vos me dijiste, mirá, Franco, que la marcha va a tener mucho más preponderancia el miércoles que el discurso el lunes. Totalmente. Entonces, digo, el camino de acá al 25 de mayo es eterno. Digo, hay que ver cómo siguen los diferentes actores políticos y sociales jugando este juego diario. Entonces, me parece que, por ejemplo, la cuestión de la educación, que es un punto que Javier Millay no lo puso para el 25 de mayo como prioridad, me parece que, por ejemplo, ayer marcó de que la sociedad argentina dice, en el 25 de mayo la educación es un factor central. Perfecto. Perfecto, Guille. Te agradezco mucho. Quedamos en contacto para una nueva salida a futuro, para que sigamos analizando lo que es la política nacional y hacia dónde se encamina el gobierno de Javier Millay. Muchísimas gracias a vos, Franco. Felicitaciones por el programa y un saludo a toda la audiencia tucumana. Muchísimas gracias. Acá con Guillermo Copo, de Polimetría, haciendo un análisis de lo que fue la marcha de ayer por la Universidad Nacional de Tucumán, haciendo un pequeño análisis de lo que fue el discurso de Javier Millay. Y me quedo con el título, de acá al 25 de mayo va a ser eterno. Vamos a una nueva pausa en el Código Informativo y ya seguimos con más noticias, análisis, debates y entrevistados acá, en América Tucumán.